La Centro Technologies es una spin-off de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nació como un grupo de investigación y luego creció a PYME, que fue apoyada por la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la Agencia Nacional de Actividades Espaciales, y de ahí pudimos desarrollar nuestras actividades. ¿Cómo están trabajando actualmente? Bueno, actualmente tenemos tres oficinas, una en Río Cuarto, que es la central, una en Córdoba y otra en Altagracia. Somos 90 trabajadores y trabajamos con CONAE como principal cliente. Teniendo en cuenta que en este evento hay muchos estudiantes, ¿ustedes sirven de claro ejemplo de que se puede? Sí, somos un ejemplo de que una PYME argentina puede desarrollarse en la alta tecnología espacial y que se puede hacer desde Río Cuarto y con recursos humanos de Río Cuarto, ya que la mayoría de nuestros empleados son egresados de esta casa. ¿Qué sucede? ¿Qué les preguntan cuando se encuentran con estudiantes, con jóvenes que se están iniciando en esta carrera y se sorprenden de que una empresa río cuartense tenga este nivel? Bueno, la primera pregunta es qué tecnologías usamos, porque se supone que son altas tecnologías, pero en realidad es básicamente lo mismo que se aprende en la universidad y lo que se usa en otras empresas, simplemente que la aplicamos en el campo aeroespacial. ¿Cree que la formación de la Universidad de Río Cuarto estuvo al nivel para luego insertarse en este mundo del trabajo? Sí, totalmente, estoy convencido. Tenemos, por ejemplo, 29 ingenieros de telecomunicaciones, todos egresados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajando en distintas áreas de nuestra empresa.